le voy a picar aqui? si esta bien vamos a hacer esta cebolla picadita? pica la cascara de encima y se le quita esto ok no me lo dice usted no lo se yo creo que va a quedar un poquito mas preparando la de mas costado no! asi vamos ah salio si dormi si dormi si dormi dormi esta mire el hijo de ella de la cebollita aca quiero tambien aca le voy a desocupar la olla donde me van a echar la picadita ok si mire ah si pongalo ahi echa el picado que esta haciendo que andas asi como asi? como asi? yo tanto tratando de amoroso ahi mira yo tambien que amor este mira yo como lo que la trato y con cariño y todo apurese pues que no haciendo eso esta pues pues si pero te estas acariciando apurese cuando uno esta haciendo el oficio no esta tocando a nadie mira como es aqui lo voy a echarme que le paso el picado a una chincha o que? no yo nada yo estoy bien yo aqui estoy afanado no de veras y por que estas asi con eso? no 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 hayan eso ustedes se le pasa se le pasa a mi madre se le pasa bien raro se completa vea yo siempre aqui con cariñoso y todo si si gracias por estar ayudando a pecar esto pero de veras que le pasa todo el dia a ver hasta donde llega voy a ver hasta donde llega si porque me esta comportando de un modo bien raro hasta conmigo y todo asi contigo y que te dijo? no pero osea no es como una amiga que anda siempre alegre que hay que parrillo para abajo y que me quedo bien raro que raro como que algo o algún animalito le que ha picado tal vez tal vez tal vez se desvelo a noche con el niño igual no se anoche ha dormido yo como me duerme nadie me viene si anoche osea desde que desde un ratito a que estuvimos dispiertos por ahi con ella estuvimos platicando verdad? yo y ella que ahi de que ella durmió rapá hasta hoy en la mañana y es porque no le alcanzan un trapito que queria tal vez tal vez como una mujer asi es solo enojado pasa por media cosita aqui asi me imagino que pero igual usted tiene que intentar contentarla por si es eso pero mira pues lo que voy yo pues no se pero no se deje llevar por eso tambien siga tratandola si ella lo rechaza y es algo no muy normal pero como pero yo no le he buscado no le he provocado para que este enojado conmigo no pero como uno asi es no es necesario que usted la provoque el enojo te has enojado con algo o con alguna berrinche de la arena pues yo si yo cada rato te has enojado no con algo que hayas hecho y no me hayas dado cuenta yo no me imagino pues esta bien pues esta bien sabes que todo le cuento yo a mi? si no yo digo algo que me hayas ocultado no perdido espera si de verdad yo no le oculto nada y despues de esto que vamos a hacer que me voy a tu mamá ya no nos dijo que vamos a ver gracias me ha reunido algo maestra pero no se que pasa pero mira pues lo que voy viendo yo que ya no sabemos que vamos a hacer buenas buenas viejas hola hola caron noe ya estuvo eso? ya lo picaron? es que a mi me extrañaba a usted lo extrañaba pues vengo aqui ay apurese que quiero hacerle la comida ligero no apurese pues ya le dije ya le dije cuando uno esta cocinando no esta tocando a nadie mira se va a herir me va a herir dame el cuchillo esto es mas grande para que pique mas rapido eso si esta haciendo mas rapido si esta haciendo mas rapido lo que pueda si me pongo el nato para adentro y no 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 y que va a hacer adentro? ya veas a ver el niño cuando vaya con que ella se diga esta dormido hay que usarlo despues de esto que vamos a hacer despues de esto que vamos a cocinar? bueno y por que andas con ese? con ese egoismo que andas bien raro andas aqui le voy a lavar esta olla muchacho para que cocine pero decime pues mi amor que te he hecho yo por corazón yo no le he dicho que me he hecho algo mira yo no te he hecho nada amor ah pues apurese lo que esta haciendo? ay me esta haciendo el carito bebe apurese decime corazón que te pasa? no mami no me pasa nada que andas bien aqui mire al ratito que andas así no estoy bien ahorita carito vamos a ayúdeme vamos a ir a ver unas cosas que tengo en el suelo si vamos que vas a hacer despues amor? la parte de las margarinas que están allá en el suelo no son cosas de comida? vas a ver el corazón bebe las hayo? si mi amor aqui las hayo gracias gracias ah pues se puede que se cocina ya le dije no sabes si mi amor si ya ve que yo te amo no te gusta vamos a platicar de algo aqui vamos a buscar ese que me va a hacer amor salen asi ahi que es eso? mascarilla deja ver tallo en mi no hay gasto de eso de chicas en mi nada la verdad que tampoco me va a hacer nada como le dices? la escuela un poco de la vida me costó tal es que todavía tengo que hacer y no se ni como hacerlo si verdad? gracias 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 traicionera Olga porque haces a mirar a usted como que le caigo mal cuando yo entré? para nada como que le incomoda no se algo asi le plantea y vos no sabes mi amiga yo lo soy muy y que paso ahi con las caras? nada es que aqui estamos platicando y no era tu enemiga pues? pues pues bueno ahora ya no que paso con los de nosotros? si de igual no porque yo veo que ustedes como que se pusieron de acuerdo y tal vez todos lo hicieron estuvieron de acuerdo vos con las caras? no hay otro rollo diferente no se imagina de cosas mariana claro que ve lo que usted esta diciendo bien porque yo hoy las vengo a encontrar de grandes amigas y despues de lo que paso no pues por casual siempre hay problemas en las amistades esa persona lo tomo tan en serio la verdad no se porque pero por un pleito le mató a la amistad de nosotros tampoco pero yo veo que usted tambien lo tomo en serio porque desde que me vio hice una cara como que no olvida como que vio al propio cachorro yo la vi venida asi como hago en serio y todo no es porque me molestio algo no pero ya chica ya no puede ir si igual yo se leí como no pero yo me siento incómoda por ejemplo yo ahorita venia un rato estando incómodico ella no me habla tampoco ni yo le hablo a lo mismo no podemos estar conviviendo las horas pero es que miren ve aqui podemos arreglar las cosas muchas veces no es necesario miren asi como las arregle yo con la cara asi lo podemos arreglar pues si porque no tiene todo tanto como a mi si supiera lo que pasamos la cara y yo si supiera entonces entendiera se imagina solo lo que usted le afecto pero ya yo fui la mas afectada de todos esos problemas yo fui la mas afectada como vos no te pasa nada Olga vos tranquila podemos arreglarlo Mari yo le puedo ayudar con Rene también la cara si usted desease la cara le puede ayudar pero no este asi como no voy a estar enojada vos lo que me hiciste me demostraste que eras gran amiga con la cara me traicionaste no no lo sos porque si hubiera sido como segui como estabamos no hubieran cambiado las cosas que veo gran amiga con la cara siempre la hemos ido siempre la hemos ido esas cosas no fue tan tan chiquito se puede arreglar ya porque cada quien aceptaba los errores de cada uno yo pensaba que es una cosa pero lo que pasa es solo a mi no si yo acepto como le dije yo tambien tuve una culpa pero lo que mas me afecto fue usted yo no yo no porque yo no le dije vayase ya y chale le estoy liando vos y otra vos de verdad que eres traicionera no es que no es eso simplemente no las quiero despelear lo que quiero es que ustedes se vuelvan a ser amigas y como yo le hice con la cara nuevamente y la niña también a relacion a las cositas pero todos todos queremos ser amigos no enemigos no vamos a estar asi con la cara porque lo que todas son no es tan fácil arreglar un problema que el se me arreglarlo que el se la amando que ella no quiere no la puede obligar tampoco no la puede obligar a lo que ella no quiere aunque ella sigue pensando así que piense lo que ella quiere no me lo puedo obligar yo tampoco quiero no quiero que estén asi las cosas pero tambien no me siento bien con su amistad con todo porque la siento como que fuera hipocresía que cuando estoy con usted es una cosa y ya despues cuando están las demostraciones es otra yo estoy con usted siempre se de igual ya muchas noches leyes por favor ya vos como ya estas de amiga pues ya no ves ya ves diferente las cosas pero no mario yo quiero un día para usted yo quiero un día para usted a veces igual que antes pero estamos tratando que esto vuelva a ser como antes yo creo que al momento vine al momento vine si yo hubiera salido ni hubiera venido para no ocasionarles problemas entonces les dañe esta vuelta a la amistad no claro que no lo va a hacer mariela simplemente queremos ayudarle a usted con ese problema bueno no mejor me voy mariela no se vaya marie seguí ahí con tu gran amiga mariela si usted también es mi amiga no porque no me lo demostraste caray y ahora que no se perdí la amistad de la madre y por cosas que ella se va a hacer pues si pero es como le dije yo no puedo ver que ella me hable otra vez yo no la puedo obligar pero si ambas aceptamos la culpa que cada quien tuvo otra cosa hubiera sido pero ella se puede esferra lo que yo dice que dije que era que hacía problemas y es lo que ella hizo porque no esferra también no igual va si el pleito hubiera sido de usted no es que hasta a mi me dejo quito la misa ya en los oscumbidos y es que niña es no tiene que pasar algo la cosa no pueden quedar así tampoco miren nosotros como pasamos también que eran pleitos que hicimos y todo que por poquito no estamos duro casi por eso le digo yo osea si quiero la amistad de todas pero si ella no quiere tampoco la puedo obligar porque ella piensa que el problema de ella con René yo lo he afectado y no es así no pues la verdad yo si tuve un poco de culpa yo se que ella era una mujer casada pero lo único que haría era de inversión para ella pero por eso cada quien tuvo un poquito de error usted por invitarla a salir con otras personas yo porque me alteré y le dije a René y ella por ahí pero ella porque afectó tiene razón pero yo se que voy a hablar con ella y me tiene que entender y ya y aquí que esta pasando no nada aquí platicando platicando y que vino a hacer la Mariela aquí a visitarme supuestamente pero se fue porque la cara no lo ha ido muy bien bien raro hasta la 9000 esta cambiando conmigo y eso porque ya no se yo trato de ser siempre el hombre cariñoso con ella pero no no sé a que le pasa a ella si y oí toda una pleita si usted no va a caer o sea problemas por un lado problemas por otro y problemas o sea que yo ni me doy cuenta ese es el detalle y por que mi mami que le ha dicho no le ha dicho por que recién ay mi amor no me ha dicho nada claro de donde la quiere pues si yo la amo la quiero mucho todo le entrego el cariño que yo siento con ella siempre soy cariñoso con cualquier cosa que ella me dice yo se lo hago pero ahorita la voy hallando bien raro tal vez algo le pasa tal vez algo le pasa y por eso a veces uno de mujer tiene momentos en que se enoja a mi hijo le dije yo que uno de mujer pasa rato contenta rato en lo nada rato que nino solo se aguanta eso es hay días que nino solo soporta o sea yo no o sea mira yo no hago cosas que le van a hacer mal lo sé es que mire usted puede ser cariñoso todo lo que quiera pero si uno de mujer es así ahí no podemos hacer nada es raro lo estás haciendo no sé que le pasa ay denle tiempo tal vez déjela a ver que poco a poco pues ella vaya y así soy yo para que en la nieve vamos a ir a ver a ver tal vez no me ha escuchado vaya pues vamos a ver vamos a ver porque si que no sabe que está a ver si no lo haces todo lo que está todo lo que está va bien que pues no te vas a hacer conmigo y que ya le dije que estoy cocinando le voy a tirar una cucharada de sopa caliente y no está quieto hasta con mi mami no ve nada contrólese hasta con los niños vamos a ver y y no no y y y y y y